hola amigos un saludo nuevamente aquí saludando nuevamente aquí amigos este aquí vamos a continuar con el diseño que tenemos acá amigos se acuerdan que estamos todos en un diseño ya hicimos el número vídeo número 5 este es número 6 ahora vamos a aprender aquí cómo conectar este cómo va conectado del breaker aquí a la unidad donde está el desconecte el desconecte del de la calefacción o del aire acondicionado ahorita lo vamos a enseñar aquí amigos espero que la estén pasando bien y pues aquí échenle ganas y aquí yo estoy aquí también siempre echándole ganas haciéndole vídeos para ustedes y pues compartan denle un gran me gusta y amigos y acuérdense que estamos regalando un voltímetro para el ganador el que comparta más y le da más la y ese es el gana el que va a ser el ganador y hasta llegar a los 10 mil suscriptores vamos a regalar ese voltímetro acuérdense que ahí tengo un nuevo canal jm populares mi canal mi nuevo canal que tengo ahí me ando enseñando muchos lugares allí si lo quieren visitar allí pues si les gusta suscríbanse y compartan ahí amigos denle un gran me gusta y también amigos para poder ir haciéndoles más vídeos acá y aquí les voy a dejar mi número de whatsapp para que lo puedan este ustedes ahí agarrar acuérdense que el último que llegamos haciendo fue la conexión es acá de la calefacción de la calefacción aquí al conecte aquí donde va el conector acá aquí donde va este camino este acuérdense que tiene que estar quitado de allá acuérdense amigos aquí este aquí los que van a un solo lado amigo como este rojo aquí deberían de ir este dos dos cables rojos aquí pero yo le puse un rojo y un negro acá ahí pero está bien conectado como está nada más que yo se los puse así un rojo y un negro un perdón un negro y un rojo miren aquí al mismo lado pero como debe estar como debe de ir correctamente pues de por los colores pues uno a veces no tiene cables diferentes pues le tiene que poner de los que consigue uno amigo pero lo correcto es que vayan los dos cables rojos acá y los dos negros acá al otro lado pero van al mismo puesto donde tienen que ir miren esto viene aquí a la patilla esta de acá miren aquí van aquí yo le puse un negro y un rojo pero deberían de ir los dos rojos acá o dos negros pero yo les puse así uno y uno pero está bien así como está tan conectado bien nada más que y si ustedes pueden pues para diferenciar los colores pueden ponerle como debe de ir es dos rojos acá los dos rojos pero vienen aquí así como van conectados acá mismo como se los enseñe y aquí también pueden ir este los dos negros acá y van conectados a la misma patilla y aquí pues deben ir dos pueden ser dos negros o dos rojos pero yo les puse un y uno un negro y un rojo un rojo deberían de ir así conectados de al mismo lado deben de ir los dos mismos colores pero yo se los puse así amigo así están bien conectados así como está por si a un dado caso se van a encontrar así van a ir del mismo color así los mismos los dos lados no van a ser dos negros a la misma pata de acá del 120 y los otros dos aquí al sequencer del que pueden ser rojo o pueden ser negro pero también conectado bueno ahora vamos a conectar aquí amigos espero que me esté explicando bien ahí amigos pues así como les estoy explicando está bien así como están tan conectados bien nada más que los colores de los alambres pero a veces uno no se van los colores porque a veces puede tener no trene del mismo color tiene que ponerle de otro color puede ser azul o blanco le va a poner tener que poner ese color si no tiene del mismo color que tiene que llevar si tiene un negro pues tiene que ponerle un héroe va a quedar así un negro y un rojo pero así así van conectados amigos así como están también conectada más que yo se los puse uno negro y uno rojo deberían de ir los dos del mismo color pero yo se los puse así así están conectados están conectados bien pero lo correcto tiene que ser así los dos colores de un solo al mismo lado bueno vamos a empezar aquí a conectar el break que como va allá al otro lado donde va conectado la donde llega la corriente ahorita lo pueden ser como pueden ver aquí miren aquí y está aquí donde van conectados miren miren vamos a poner acuérdense aquí como este pues es aquí debe llevar un break que 40 un doble un doble 40 miren lo voy a enseñar doble 40 digamos que aquí va a ser donde viene de la caja de los break que el alambre que va a ayudar a ser que es un 40 vamos a poner un alambre número 8 28 mil lo voy a enseñar 28 miren este 28 si lleva miren un alambre que tiene que venir de la caja de la corriente aquí a la al conector acá por si el break que si fuera uno de 30 este hay unos que van de 30 también le puede poner 30 pero tiene que ser alambre número 10 alambre 2 10 pero este como es un 40 ya tiene que ir un alambre número 8 alambre 8 miren este es un cable número 8 este tiene que llevar acá y pues vamos a empezar aquí a conectarlos como van a ir miren vamos a enseñarles acá esperemos que que si este sepan cómo van los colores los alambres miren no importa dónde tienen que ir pero busquen donde siempre esté el color negro acá estoy de acá conectamos conectamos el otro que viene acá miren vamos a secar un poquito más para que entre bien ahí miren así así va a ir y así va este digamos que aquí viene la corriente desde la caja de breque que viene siendo el breque este y miren aquí vamos a poner este la tierra la tierra y este es el aluminio este es el aluminio aquí la tabla aquí pusimos un tornillo para donde va a ir este el es la tierra este es una una simulación como que lo estamos conectando como tiene que ir y ponemos la tierra así y ya entonces aquí tenemos el breque miren así va a quedar así y venimos aquí entonces con el breque bueno aquí tenemos el breque miren también va a ir así allá ponemos un breque número 40 el 1 2 40 pues que el número es 40 lo vamos a poner acá ahorita lo vamos a sacar aquí de donde sacarle más los tornillos acá para que entre el cable ok vamos a sacarle un poquito acá para que entre bien fácil el cable ahí está miren aquí ponemos el este va acá el negro y lo lo vamos a apretar acá que quede bien apretadito y ahí entonces venimos con el blanco que este es corriente también que este es viene siendo también la corriente 110 voltios ahí lo conectamos así bien apretadito acuérdense que esto va a ir en la caja de breque este breque va a ir allá hay unos que son hay unos que son de dos de así más son más pequeños hay de más delante les voy a enseñar los tipos de breques que son y si tiene suficiente espacio en la caja pues pueden poner uno grueso así hay otros que son delgaditos como este pero son trae de dos para dos dos cables que son para dos 20 número 40 pero nomás trae son la mitad de esto el breque la mitad de este pero es uno viene haciendo lo mismo como uno de este este le agarra más espacio y acuérdense que es así aquí lleva uno unos saques acá miren estos van metidos ahí en la caja nomás se hacen para atrás así recuerden que tiene que estar apagado el breque este para acá así para abajo yo lo tenía prendido pero tiene que estar así cuando lo metan a la caja tiene que estar así apagado nomás lo toplan así tantito los meten así así para atrás así y ya aquí van a ver otros otros breques acá ahí va todo ahí ya nomás lo pucha así para adentro ya queda prensado y acuérdense que este va a ir a la tierra al panel de la tierra donde van los otros de este color allí tiene que tener unas unas líneas allí donde van conectados que son la tierra allí tiene que ir este donde va la tierra hay unos que traen dos traen donde va el neutral y donde trae la tierra pero ustedes busquen si traen nomás una sola barra pues ahí la van a conectar donde va la tierra a veces que va un blanco ahí juntos y van este junto trae una sola pero cuando trae dos barras a veces que trae una de este color solo todos así y el otro va en este color así que van de los blancos el neutral pero si trae una pues ahí lo van a conectar donde va la tierra ahí juntos con este espero que si me esté explicando bien pues miren ahí está así así queda así este va conectado así terminamos esta fase acá y de esta parte ya queda todo conectado aquí de la de la califacción todo como va conectado ahí al breque y vamos a hacer otro donde va conectado del compresor al capacitor y al contactor y aquí vamos a hacer otro video sobre eso de la unidad de afuera esta es la de adentro solamente bueno amigos esto es todo lo que les quería enseñar para que vean cómo va este conectado los alambres ahí al breque y acuérdense ya pues ahí hay corriente y ya viera aquí ya tendría que haber corriente acuérdense mientras este está afuera nomás va a llegar corriente hasta aquí hasta aquí va a llegar corriente para aquí para este lado ya no va a haber corriente pero cuando ponemos este ya la este lo ponemos para adentro entonces entonces ya pasa la corriente todo para allá así ya ya hay corriente aquí y todo aquí todo el sistema ya tiene corriente pero cuando lo quitamos se corta la corriente ya nomás llega hasta aquí de aquí para adentro ya puede meterle mano uno ya no hay corriente pero antes de eso tienen que asegurarse testear checar bien que no haya corriente ok bueno amigos espero que me haya explicado bien y hasta luego hasta el próximo video y espero lo compartan y pues aquí les vamos a seguir enseñando más hasta luego bye bye y que Dios les bendiga y que Dios les bendiga